¿Quieres comer gratis? ¿Cómo? ¿Quieres comer gratis? Pues, pues vamos a pagar, ¿no? En todos modos. No, espérate. Hay maneras más sencillas, güey. ¿Cómo? ¿Qué es eso, güey? Una cucaracha, güey. Ah, no mames, no, güey, no hagas eso, güey. Cámara, güey, cámara, güey. No hagas eso, güey. Esto va a comer gratis, güey. Ah, no mames. Guacha, guacha. Mencero. Buenas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Oiga, hay un problema con mi comida. Sí, sí, ¿cuál es tu problema? Mire, una cucaracha. Ay, este, pues no le voy a pagar esto. ¿Usted sabe que esto es peligroso para mi salud? Sí, no, 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 sí. Este, nosotros estamos de acuerdo, este, creando que nosotros nos encargamos de... Sí, o sea, no, o sea, yo entiendo, pero esto es una porquería. Esto es una porquería, o sea, no podríamos... Yo, si me como esto, yo ni lo voy a pagar. Bueno. Me gustaría, pues, este, traerme otro y no lo voy a pagar. O sea, para... Déjame la pregunta, chef. Déjame la pregunta, chef, a ver si... A ver si hay algún inconveniente. Sí. Ay, no mames, güey. ¿Qué dije, güey? Nos van a dar más comida gratis y nos vamos sin pagar, güey. Güey. Ya le he hecho como cuatro veces así, güey. ¿Cuatro veces? Aquí. Ya vamos a revisar las cámaras, eh. Vamos a revisar las cámaras para que... Para checar que todo... Ahí estaba... Sí. Sí, porque me comentan, chef, que no. Que no, ¿qué? No estaba... O sea, ahí puso cada cosa y no estaba... Sí, sí estaba. ¿Y luego eso qué es? Sí, ¿no? Ya apareció de la nada. Sí, no, no, pero para... Ahora sí, para quedar todos bien. Para que usted quede satisfecho y también nosotros quedara satisfechos, vamos a checar las cámaras. No, así déjalo. No hay problema. No, no, no. Ya está aquí. No, 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 espérese, señor, espérese. Ya está aquí, o sea, ¿para qué lo revisas? ¿Para qué lo revisas? Espérese. Así, mira. Espérese, está bien, para... Lo quieres pagar, ¿no? No. Está bien, saliente, ¿sabes? Sí, no, no. Pero déjale, chico, con la cámara. Me la como, no pasa nada. Así déjalo, así déjalo, chef. Mira, mira. No, no. Mira, ¿así? No, así déjalo, así déjalo, así déjalo. Sí, ya se la está comiendo. Ya se la está comiendo. Ya se la está comiendo. Quedó tostadita. Bueno. No pasa... No pasa nada. Quedó tostadita. Todo muy bien. No revise las cámaras. No, también, pues, serían 300 pesos. No, pero todavía no acabamos de comer. Chava, bájame la cortina, ¿no? Bájame la cortina y hay que sigan bien las cámaras. No, Chava, Chava. No, espérate. ¿Por qué sigan bien las cámaras, por favor? Así, ya, me la comí. Ya me la comí, patrón. Serían 250. Sí, 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 sí. Serían 250 ahora. Pero es que, ¿tá nos vamos de comer? Sí, ya me la comí, o sea, ya me la comí. A la verga, espérate calmado. No, 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 nomás 150. Sí, sí, ahorita se lo voy a pagar, pero es que... Vente, Chava. No, no. Ponme la mantequilla. Acá uno. No, no. Ya ves, pendejo. O sea, no pasa nada, ya me la comí, de todos modos. Sí, no, no, pero qué rollo. ¿La pusiste tú? ¿Qué pasó? ¿La pusiste? Sí, yo la puse, pero ya, o sea, era una... No, 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 no. Llévatelo de Chil. No, güey. Ponle mantequilla. Por si quieres ir a otro restaurante. A ver. Sí. Ah, ok. Llévatelo y métele el mojo de ajo. De Chil, de Chil. De Chil. De Chil. Gracias.